Desde ese momento en que te conocí, supe en ese instante que eras pa' mi No me claves el visto, que no lo resisto Ye ye, ye, ye Y yo siempre te estuve observando Ay Dios, con la timidez que te mira un extraño Y para hacerte claro, fue de arriba abajo Tus labios y mis labios al final ya se notaron Y que estoy sintiendo aquí en mi pecho Será aquella mirada, esa sonrisa o ese pelo Que me cautivaron, que me enamoraron Me dije buena suerte, yo ella la quiero a mi lado Y puse el plan en marcha para conquistarla Cogí la libreta y al oído le cantaba Pero no notaba que no era tan santa No miro llamadas y en un viernes se quedaba Desde ese momento en que te conocí, supe en ese instante que eras pa' mi No me claves el visto, que no lo resisto Si te miro en línea de una vez a ti te escribo Desde ese momento en que te conocí, supe en ese instante que eras pa' mi No me claves el visto, que no lo resisto Yeah, 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 wow Mírala como pasa, condenado a tu cama Pegas lo que tú quieras, siempre serás mi niña mala Me tienes cual vudú, dando vueltas cucú Ven y regalo un beso para subir tipo YouTube No sé lo que pasa aquí conmigo Desde que te vi, supe que quería estar contigo Dame un chance por favor, te pido Pa' llevarte a las nubes para ser más que un amigo Pero siempre te has en visto Nadie como tú nunca he conocido Una bella mujer con cuerpo divino Pase lo que pase yo nunca me rindo Juegas con mi correa y aunque estoy perdido Sigo atrás de ti, mi cielo te digo Cree, mi palabra no seré un cretino No, no, no Puse el plan en marcha para conquistarla Cogí la libreta y al oído le cantaba Pero no notaba que no era tan santa No miro llamadas y en un viernes se quedaba Desde ese momento en que te conocí Supe en ese instante que eras pa' mí No me claves el visto, que no lo resisto Si te miro en línea de una vez a ti te escribo Desde ese momento en que te conocí Supe en ese instante que eras pa' mí No me claves el visto, que no lo resisto Yeah, 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 wow, oh Ok, yesmouse.exe Musa Studio está en la casa JCB produce, yeah, yeah, wow, oh, oh No, no, no Mírala como pasa, condenado a tu cama Venga, haz lo que tú quieras, siempre serás mi niña mala Me tienes cual vudú, dando vueltas cucú Ven y regalo un beso para subir tipo YouTube Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú háblame, tú escúchame Te pido perdón mientras caigo otra vez Perdona, perdona, perdóname Por pensar en ella mientras toco tu piel Perdona, perdona, perdóname Te he buscado en otra lo que en ti no encontré Perdóname Yo sé, mujer, que hay cosas que no hice bien Mientras tú a mí me llamabas Ella me besaba en la cama Ay, 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 ay ¡A diapers! Gracias.